Yo quiero aclarar a la gente que la única persona avalada por el Partido de la Libertad Avanza de Javier Milley en el Bolsón es mi persona y a nivel provincial es Lorena Villaverde como diputada nacional. Entonces a la gente que se quiere anotar para fiscalizar este 19 de noviembre, que todavía está a tiempo, lo tienen que hacer conmigo porque soy la única persona que va a entregar las credenciales oficiales de la Libertad Avanza porque recordemos que el único partido que hoy está peleando la presidencia es la Libertad Avanza. No es Cambiemos, no es ni el Partido Libertario, no es nadie más que la Libertad Avanza de Javier Milley. Entonces las credenciales son pura y exclusivamente de la Libertad Avanza que acá en el Bolsón las voy a entregar yo personalmente. Eso por un lado. Y después con el trabajo de fiscalización venimos trabajando bien, tenemos casi todas las mesas cubiertas y estamos llamando para que se sume más gente para tener suplentes. Así que venimos trabajando muy bien con la gente de Cambiemos también que también se ha sumado a trabajar con nosotros. Así que estamos muy contentos por el desarrollo. Hoy a la noche vamos a tener una pequeña charla de fiscales que ya pasamos la información en todos los grupos correspondientes a las 9 de la noche. Y nada, esperando ansioso a este fin de semana para esperar el voto de la gente, este gran cambio rotundo que la verdad que la sociedad argentina está ansiosa de poder buscar un nuevo camino para nuestra nación. Ya se dejó en la Junta Electoral Provincial, ya dejó las boletas correspondientes a nivel nacional y provincial también. Nosotros tenemos boletas, sí, tenemos, así que la gente que quiera se puede comunicar conmigo, al 2944-6167-71. Y después estamos cubiertos con las boletas. Las boletas, y aparte también contarle a la gente que las boletas, tanto para los dos partidos, es válida. La boleta actual que vamos a repartir y la boleta de la elección pasada. Entonces, también contarle a la gente si tiene boletas de la elección pasada de las PASO, también es válida para esta elección. En general la gente está muy cansada de esto, ¿no? De un gobierno que nos viene hace 20 años tratando de mejorar el país, que realmente nos viene con... Yo creo que estamos con la soga al cuello siempre. Y bueno, nada, con mucho disgusto, mucho enojo, y esperando algo nuevo, como lo que trae Javier también. Que bueno, para nosotros es un nuevo político, una nueva forma de política. Creemos que tiene ideas renovadoras para nuestra nación. Y bueno, más allá de que lo quieran ensuciar, creemos que no tiene comparación con lo que es el candidato que hoy compite contra Javier. Me parece que Sergio Massa tiene mucha mochila atrás, tiene todo un año de corrupción. Venimos de 20 años de un gobierno que no ha sabido cómo llevar adelante la economía de nuestra Argentina. Y tenemos de enfrente un candidato como Javier Milley, que nos dice cómo va a llevar adelante la economía, qué es lo que quiere hacer. Y también, perdón, nos dice de qué forma lo va a hacer y en cuánto tiempo. O sea, no nos está mintiendo. Nos dice que no va a ser fácil llevar adelante la economía argentina porque estamos realmente muy mal, pero sí nos planifica de acá a 15 años poder ser un país productor a nivel nacional y a nivel mundial, estar entre los cinco mejores países del mundo. Esto de poder charlar con la gente, poder cruzar ideas y sensaciones, es muy bueno, yo lo veo muy positivo. A mí me encanta poder hablar con los vecinos de nuestra localidad. Y bueno, el enojo es constante. Yo creo que lo vivimos como trabajadores todo el tiempo. Que hoy vamos a comprar un paquete de fideos, está a un precio y la semana que viene está a otro precio. Y tenemos un ministro de Economía que no ha sabido sostener la economía nacional desde que está. Y bueno, él viene viviendo del Estado hace más de 20 años siendo empleado del Estado Nacional y de la política. Así que, no sé, la gente creo que... Yo no le voy a inculcar o decir a quién tiene que votar, pero sí que tome conciencia y que tenga memoria, sobre todo de estos 20 años para atrás que hemos vivido y somos un país, uno de los más corruptos de toda Latinoamérica y del mundo. ¡Suscríbete al canal!